Ey, Ghetto Kids, Ghetto Kids, Chaos, Chaos, ey, malo Cómo te mueves a matarme, quiero llevarte pa' otra parte No muero por tocarte, eso lo vuelvo interesante Tú me haces sentir tan sexy, cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy, termino encima de ti Ay, ya, la baby quiere toqueteo, salteo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo, salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo, salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo, salteo, goteo, perreo Mami, Togistán, a los Snoop Dogg, a los Babmele cuando fumo Tú estás fuera de un lugar como en fútbol, ponme la correa como un fruto Me matas guardaluto, ese bikini mini mini baby diminuto Te voy a testar a toque coro por minuto, porque la forma en que tú te mojas la disfruto Cada que te veo, yo goteo por ti Si quieres ateo, te secuestro, no te suelto de aquí Cada que te veo, yo goteo por ti Si quieres ateo, te secuestro, no te suelto de aquí La baby quiere toqueteo, salteo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo, salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo, salteo, goteo, perreo Te tengo sudando frío, ay qué lío Si le bajas la mano al tobillo Si rebotas lo tuyo con lo mío Solo llama si quieres repetirlo Raka kaka, él siempre me marca 0-800, me pongo bellaca Lo llevo a la lona, así la baby ataca Tú lo que quieres, chaca chaca ¿Cómo te mueves a matarme? Quiero llevarte pa' otra parte Juro me muero por tocarte Eso lo vuelve interesante Tú me haces sentir tan sexy Cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy La baby quiere toqueteo Sateo, boteo, perreo La tía quiere toqueteo Sateo, boteo, perreo Ay pa' que quiero toqueteo Sateo, boteo, perreo Ay pa' que quiero toqueteo Sateo, boteo, perreo Hey, Fabrica FC K-O's, baby Get the kids Hey, malo Mami, mami